de la norma en los proyectos de vivienda de interés prioritaria y desconocer los lineamientos planteados en el plan de ordenamiento territorial, la Alcaldía de Medellín removió de su cargo a la curadora cuarta de Medellín. Planeación municipal encontró que en las 870 aprobaciones de VIP, más del 90% no cumplen con la norma establecida. La Alcaldía de Medellín ahondó en las razones por las que decidió cambiar a la curadora cuarta, Gloria Inés Tobón, y designar en provisionalidad a la arquitecta Ángela Restrepo. Una serie muy grande de licencias, perdón, de las llamadas viviendas de interés prioritario, se otorgaron y se hicieron reconocimientos de esas licencias de manera inadecuada. Según el informe, en las licencias otorgadas bajo la modalidad de VIP, se descubrieron 870 aprobaciones y de esas, el 97% no cumple con los requisitos de ley, pero el problema va más allá. Se acumularon variables, dimensiones, problema de esa curaduría cuarta, entre las cuales no sólo están las viviendas de interés prioritario y las irregularidades que han sido de público conocimiento, sino muchos otros temas, y como por ejemplo el manejo de los archivos, la atención a las circulares que emite el departamento administrativo de planeación, el manejo de los cobros de las expensas, el trámite, a menudo incumpliendo la debida diligencia para la erradicación en debida forma. Asegura Pérez que gran parte de esta licencia se dieron en los estratos 2 y 3, donde existe una mayor informalidad en la construcción.